Hola, mi nombre es Catalina y quiero mandar un gran saludo a todos los que ven Minsal Televisión Bueno, yo cuando estaba estudiando en la universidad no quería ser general de zona quería quedarme en Santiago, donde soy yo y vine en mis vacaciones, recién egresado, vine de vacaciones a la zona visitaron unos amigos que eran general de zona y fuimos a un congreso y en el congreso yo al escuchar a todos los colegas hablar de cómo manejaban a sus pacientes me llamó mucho la atención la libertad que tenían para manejar a sus pacientes la personalidad que sacaban, el logro, los objetivos que tenían con los pacientes y la forma en que los manejaban a mí me llamó mucho la atención y vine a hacer un reemplazo al hospital de Caragua y ahí después me contrataron como artículo 9, trabajé dos años allá y después hubo un concurso interno y postulé al hospital de Corbea y empecé a ser general de zona en junio del 2014 acá en el hospital de Corbea yo soy de Santiago, estoy en la universidad de Chile mis familias son todos, están todos allá así que viajo periódicamente en algunos posturnos arreglo de los fines de semana y viajo lo que uno más valora es que con pocos recursos que tiene el hospital en general uno puede hacer mucho por las personas por personas que están quizás no tan apartadas geográficamente pero sí que no tienen el acceso de la salud de los grandes centros como Temuco en este caso y uno les puede dar un alivio parcial inicialmente darle una orientación, ayudarlo y resolver sus problemas de salud con ellos cuando no existían estas rondas médicas ellos atendían, tenían su propio machi, entre comillas o el curandero, no sé pero a eso nosotros tenemos que llegar y integrarlo o integrar todo el equipo de nuestra medicina tradicional a una medicina más bien complementaria que adquiere estas culturas de la gente de la isla y nosotros por nuestra parte, nuestra parte más científica la integramos siempre y no dejando de lado a su medicina como isleña está muy bien porque si antes no lo merecíamos eso ahora por ejemplo ya vienen médicos si quieren casos de urgencia ya hay donde reclamar tenemos una lancha igual un caso de gravedad ya los pueden transportar por el hospital siquiera por allá o castro siquiera ¿ante no era así? no antes era campo no teníamos ninguna posibilidad acá de ninguna forma ni escuela teníamos en los años que yo era chico claro y ahora por lo menos conocemos escuela conocemos la posta conocemos un médico que viene a la isla todo eso realmente es que adquirir un compromiso o más bien un compromiso hay que tener vocación en verdad porque si a ti te gusta el tema de acá interactuar con la gente de tener una relación médico-paciente mucho más cercana salirte del ámbito urbano y venirte acá a hacer patria en verdad porque aquí tenías que hacer patria no tenías otra no tenías todos los recursos obviamente cada vez van saliendo nuevas cosas y gracias a los convenios y otras cosas igual uno puede hacer más más o obtener más recursos pero igual aquí tenés que tener bastante compromiso con la gente y adquirir ese compromiso en el cuanto a la a la a hacer salud a hacer salud familiar integral a hacer una salud más holística no enfocarse tanto en la enfermedad sino que ver todo lo que conlleva a esa patología ¡Gracias! que ojalá que hayan más profesionales que se atrevan, que se atrevan de cruzar el pequeño golf y llegar hasta la isla a trabajar, a hacer patria por todos nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Max Hetz Navarrete, soy actualmente médico EDF acá, como medio general de zona en el centro de salud familiar acá de Hualqui. ¿Por qué me gustaría ser y me gustó ser general de zona? ¿Por qué opté por esto? La verdad es que siempre desde primero, de primer año, siempre estaba como este tema de poder, digamos, como ayudar a la gente en distintas cosas. Yo soy de una de las personas que le gusta también el tema más como preventivo, más que curativo, la verdad. Y es lo que también se está haciendo con el gobierno actualmente. El último año se ha estado trabajando más que en el área, como le comentaba yo ayer, las patologías que a veces nosotros hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, que muchas veces pesquizando 15 o 20 años antes, una pequeña alza de presión y cambiando los estilos de vida, diciéndoles, ¿sabe qué? Su dieta tiene que cambiar, comer cosas con menos sal, haga ejercicio 3 veces por semana. Ya con eso nosotros no evitamos que en 15 o 20 años más, sin que la persona se haya dado cuenta, tenga hipertensión y ya no haya más vuelta atrás. Entonces, eso por lo menos a mí me llama bastante la atención. El es uno de los médicos más valorados de Chile. De esos médicos con pacientes tan importantes que se trasladan a atenderlos. Médicos que han acumulado un capital que pocos tienen, que reciben valiosas recompensas y que por sobre todo mantienen en alto el honor de su profesión. La salud pública tiene una gran recompensa. Hoy Chile necesita más médicos y especialistas. Incorpórate al sistema público de salud. Infórmate en sal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, entregaron una distinción al Ministerio de Salud de Chile por las políticas públicas, alimentarias y nutricionales históricas y actuales impulsadas en el país. FAO hace un reconocimiento institucional al Ministerio de Salud en el marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales, institucionales y colaborativas y en respaldo a las políticas públicas, alimentarias y nutricionales. En este sentido, ambos organismos internacionales reconocen la Ley de Alimento, que entró en vigencia desde el 27 de junio del 2016, como una política pública inédita para proteger la salud de las personas. Chile, a través de esta Ley de Alimentos, establece e implementa nuevos criterios que ayudarán a impulsar nuevas medidas, como la restricción o prohibición de la comercialización de alimentos poco saludables a los niños. Un paso fundamental para que todos y todas los chilenos ricos y pobres, niños y adultos mayores, puedan tener en el futuro el derecho humano a una alimentación saludable. Por su parte, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, a nombre del Gobierno y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, agradeció el reconocimiento otorgado por las organizaciones internacionales. Nos honra que en sus 70 años FAO premie y apoya a Chile en este nuevo desafío por establecer una política pública exitosa que contribuye a garantizar el derecho a una alimentación saludable. La Secretaría de Estado destacó que la nueva Ley de Alimentos ya está consiguiendo los primeros cambios positivos para el país. La industria ha reducido ingredientes críticos en sus alimentos. Los colegios también han transformado sus kioscos en lugares de venta de alimentos saludables. Y con la ayuda del Consejo Nacional de Televisión, esperamos constatar que los medios de comunicación están ajustando sus contenidos programáticos en función de la nueva normativa. Esta ley está cumpliendo su objetivo, va a construir más responsabilidad, los padres van a tomar decisiones informadas. Fuimos pioneros en su momento en el manejo de la desnutrición y hoy día lo somos en el manejo de la obesidad. Estamos aquí para darle gracias a Chile por este liderazgo mundial, por este liderazgo regional y que a la larga nos llevará a una población más saludable. Hola, mi nombre es Jaime y quería promover el uso de la bicicleta y un saludo a MinSalt TV. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el Cefan Maipú, en el programa Vía Sana. Vamos a demostrar cómo se pueden hacer actividades físicas acá en el tiempo más invernal, una parte aeróbica con zumba y una parte localizada de acondicionamiento físico. Mi nombre es Antonio Marambio, terapeuta en actividades físicas y los invito a participar de la clase. Acompáñenme. En la parte de bailar entretenido, zumba, lo que más se trabaja es la parte cardiovascular aeróbica. Ya trabajar sobre 30 minutos y alcanzar un nivel de intensidad baja a moderada. Lo importante es comenzar con la clase de bailar entretenido, zumba, con pasos básicos, explicar más o menos a qué pasos más vamos a llegar. O sea, por ejemplo, los primeros 5 o 10 minutos repetir los pasos que vamos a hacer más adelante para que de esa forma las personas que vengan a las clases tengan más facilidad para aprenderse las coreografías. De esa forma facilitamos el trabajo, la idea es trabajar cardiovascularmente de una forma aeróbica sobre 30 minutos y de esa forma marcar la tendencia de nuestra intensidad y nuestro ejercicio bajo o moderado para poder hacer la quema de calorías. Luego en la parte localizada con bandas elásticas podemos trabajar alrededor de 20 a 30 minutos y si no tenemos este implemento que es el elástico, la banda elástica que podemos hacer ejercicios con pierna y brazo, podemos simplemente usar una botella, llenarla de arena y trabajar también de forma localizada con diferentes ejercicios. La hidratación para hacer ejercicios es antes, durante y después del ejercicio. O sea, yo puedo ingerir agua antes de la clase, cuando estoy haciendo la clase, si me hace paro, tomo agua, continúo con la clase y al terminar la clase también tomo agua para prevenir la deshidratación. Bueno, en conclusión, hacer ejercicio lo ideal es tres veces a la semana, una hora, eso es lo mínimo, ojalá fuesen cinco o todos los días hacer ejercicio, trabajar con lo que a usted más le guste. Si no te gusta bailar, tratar de hacer otro tipo de clase, quizás más localizada o buscar la actividad que te guste. O sea, si te gusta trotar, sale a trotar en la cuadra o en la plaza y trata que ese trote sea una intensidad moderada, o sea, y cómo marcamos esa intensidad cuando a mí me cuesta hablar. O sea, mantener ese trote y que me cueste hablar, eso es lo ideal de mantener esa intensidad sobre 30 minutos para generar un gasto calórico adecuado. Y usar, ojalá, las máquinas de la plaza, bueno, en estos momentos casi todas las plazas tienen máquinas, entonces utilizarlas, si no las sabe usar, pide asesoría con algún profesor de educación física o preparador físico que te explique cómo usar las máquinas. Y de esa forma tú, sin pagar un gimnasio, estamos realizando actividad física y quemando calorías, previniendo enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso. Y eso, utilizar el implemento, este implemento, por ejemplo, esta banda elástica nos cuesta más de 4.000 pesos. O sea, con 4.000 pesos tú puedes hacer una infinidad de ejercicios para mantenerte en una condición adecuada, hablando de la condición física. Yo soy Florencia. Tomás. Diego. Mi abuela. Ariel. ¡Ay, qué rico! Estos son porotos buenos. Esto hace bien. Son cerebros. Esto hace bien. Estos son galletas. Esto hace bien. ¿Quién quiere un huevo? Bueno, yo me quiero comer el pan. ¿Qué es eso? Yo me voy a comer esto. Es bueno. No podemos comer santoichas. No tiene las cositas negras. Yo manzana. Yo granada. Yo también granada. No me acuerdo qué era el charquicán. Una cosa mezclada con algo. Una azúcar. Me dijeron. Caldo con papas, carne y arroz. Tomate y lechuga. Este. ¿Por qué no tiene la cosa negra? Todos los que no tienen la cosita negra. Por ejemplo, este. Ya. Por ejemplo, este. Por ejemplo, el paquete de comil. ¡Eh! Las frutas. Ahora las comidas malas. Aquí se es alto en grasas. Sí, hay uno. Alto en azúcar. Está mal. Este es malo. ¿Por qué es malo? Alto en calorías. Alto en grasas saturadas. Y además es una hamburguesa. Las hamburguesas hacen mal. Esto es malo. Porque tiene alto en grasas. También alto en azúcar. Alto en calorías. Estas galletas son insaldables. Porque dice alto en azúcar. Alto en grasas saturadas. Y también alto en calorías. Me desenguardo. Una panza. Los dos son altos. ¡Uno que tenga dos! Los de ropa en acaso. Este tiene 150 de grasa. Tres. Malo. Malo. Yo pensé que tenía cuatro. Peor. Y con diez. Peor. La única cosa que son saludables son las que las hacen en casa. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los tres de esta canción. Su grita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió. Vamos. A las 11.01. Un café se hizo gastón y su brazo la fuerza perdió. Brazo, cada yatla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral. Cuando se echaba rubón, Lucho le dijo a la flor, vieja tu cara se deformó. Brazo, cada yatla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral. No reacciones asustado, anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar. Mi colegio se llama Benjamín Vicuña Maquena. Es bonito, hay buenos profesores. Es antiguo, tiene muchos años. Vienen a remodelar el colegio un poco de pintar y esas cosas porque los colores eran feos. Estudié toda mi vida en escuelas públicas, entonces mi anhelo era volver a trabajar en una escuela pública. Con el tema de las reformas se han incluido varias cosas que son bien importantes, por sobre todo está todo más centrado en el aprendizaje de los niños, en la inclusión, en la diversidad. Se ha considerado bastante el tema del trabajo en valores. Yo tomé la decisión consciente de educar a mis hijas en un colegio público. ¿Por qué? Porque en ese liceo ella va a conocer la vida. Hola, soy Cati Cobalichco. En promedio 450 chilenos mueren al año por cánceres ubicados en la zona de la cabeza o del cuello, que comprenden piel, cavidad nasal, senos paranasales, labios, boca, lengua, glándula tiroides y laringe. Si es detectado a tiempo, tienes más de un 80% de posibilidades de sanarte. Por eso es importante que sigas estos consejos. Préstale atención a estos síntomas. Presencia de una masa o úlcera en la boca, en la lengua o en el cuello. Ronquera o difonía persistente. Dolor o dificultad al tragar. Sangrado persistente de nariz, boca o garganta. Lesiones o manchas de la piel que no cicatrizan. Para protegerte, evita fumar. Reduce el consumo de alcohol y la exposición a los baños solares. Visita de forma regular a tu dentista. Toma medidas de protección para evitar contra el virus del papiloma humano. Además, puedes realizarte autoexámenes periódicos. Solo toma 10 minutos. Frente a un espejo, tócate el cuello buscando masas o tumores. Revisa tus labios y la cara interna de tus mejillas. Luego, mira tus encinas, tu lengua, tu paladar, tus amígdalas, tu garganta usando linterna o luz directa. Finalmente, observa la piel de tu cara, de tu cuello, tu cuello cabelludo. Se encuentras algo anómalo. No dudes en consultar con un médico o un dentista. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y la ministra de Educación, Adriana del Piano, llegó hasta el Centro Cultural Loprado para liderar la ceremonia de puesta en vigencia de la nueva ley de etiquetado de alimentos. Lo que estamos haciendo aquí hoy día es darle impulso y visibilidad a esta que es más que una nueva ley, es una política pública histórica para nuestro país y una regulación, yo diría, inédita en el mundo. Son tres los principales aspectos que establece la normativa. El primero tiene que ver con la aplicación de etiquetados frontales de advertencia en aquellos alimentos que superan los límites establecidos por el mensal para calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. El segundo aspecto se refiere a no permitir la venta y publicidad de estos alimentos en establecimientos escolares. Finalmente, la nueva ley prohíbe la publicidad de dichos alimentos para menores de 14 años. De lo que estamos hablando es de una acción contundente y a la vez coherente que enfrenta varios factores que facilitan la mala alimentación y el sobrepeso o la obesidad. La nueva ley de alimentos responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismos internacionales que instan a los estados a plantear acciones efectivas para enfrentar el problema de la obesidad. Somos el país de Latinoamérica que mayor obesidad tiene. Cómo combatirla con distintas estrategias. Esta política pública que acaba de inaugurar también nuestra presidenta es una de ellas y es muy importante por el hecho de que es pionera en el mundo. Según la encuesta nacional de salud 2010, más del 60% de la población chilena padece de exceso de peso. En el caso de los niños y niñas, la mitad presenta sobrepeso en primero básico. Uno llega y va al supermercado, va a comprar los negocios y llega y saca nomás. Y no se preocupa del azúcar, del sodio, no se preocupa de nada de eso. Ahora sí más atenta. Me parece bien porque así prevenimos más enfermedades y menos obesidad porque ya la gente sabe lo que tiene el alimento. Esto es fomentar una mejor alimentación desde chiquitito. Yo estoy embarazada, quiero que mi hijo no esté expuesto a tanta comida basura. Ya está en vigencia esta inédita ley que permite a toda la ciudadanía desde el 27 de junio del 2016 comprar alimentos de manera informada. Con la nueva ley de alimentos, Chile sabe lo que come. Sí, porque para proteger a la población infantil de la obesidad y otras enfermedades, los alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías tienen estos sellos de advertencia. De esta forma, nos preocupamos de mejorar los hábitos alimentarios de todas y todos. Prefiera alimentos con menos sellos. Y si no tienen, mejor. Infórmese en Salud Responde y Minsal.cl. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Hola, me llamo Eduardo. Un saludo para Minsal TV, promocionando los productos típicos chilenos de la ligua. Salud. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la necesidad de donar sangre para salvar vidas humanas. En este contexto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, junto al subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrups, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Dacón, y la representante de la Organización Panamericana de Salud en Chile, Paloma Cuchi, dieron inicio a la campaña que busca incentivar la donación voluntaria de sangre en nuestro país. Nosotros lo que queremos es ir incentivando que cada vez hayan más donantes altruistas. Tenemos generalmente donantes por reposición. ¿Qué significa esto? Que en general la reposición es cuando alguien tiene un pariente o algún cercano que conoce que de alguna manera requiere sangre y esa es la reposición. Lo que queremos es incentivar que existan donantes altruistas. Bajo el lema, la sangre nos conecta a todos, comparte vida, dona sangre, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la importancia de donar sangre para salvar millones de personas cada año. En Chile, es el Ministerio de Salud la entidad responsable de gestionar el suministro de sangre. Esto se realiza mediante distintos establecimientos que desarrollan procesos de medicina transfusional, como los centros de sangre que son cuadro en el país, Palparaíso, Metropolitano de Santiago, Concepción y Puerto Montt, y bancos de sangre y unidades de medicina transfusional ubicadas dentro de los hospitales. En el país tenemos una tasa de donación de 14 por 100.000 habitantes, queremos llegar a 20 por 100.000 habitantes. Nuestra meta es que ojalá la mayoría sean por una donación altruista. La sangre donada es destinada al tratamiento de enfermedades que producen anemia, así como para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. También es utilizada en intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y tratamiento ante accidentes, hemorragias y quemaduras. El proceso de donación de sangre que extrae 450 mililitros de sangre por persona permite salvar hasta tres vidas adultas. El donante recupera rápidamente el volumen de la sangre donada mediante la ingesta de líquido, sin generarle daño alguno. Lo primero que se hace una vez que llega el donante es tomar sus datos, registrar todo lo que son sus datos demográficos, que llamamos nosotros en nuestro sistema informático. Luego de eso es atendido de manera confidencial, donde se realiza una entrevista médica, donde se hacen algunas consultas sobre salud general y condiciones que tienen que ver con su aptitud o no para donar sangre. Posterior a lo cual se realiza un examen físico simple, donde tomamos presión, pulso, medimos hemoglobina, realizamos una clasificación sanguínea simple, digamos, y luego de eso pasamos a la donación de sangre. Son cuatro pasos en total, pero no toma más allá de 20 o 30 minutos. Tengo 18 años, es mi primera vez donando sangre, y nada, creo que es como un gesto súper lindo poder ayudar a alguien que lo necesite. Hacer un llamado a la gente que salga un poco del discurso y llegue a la acción y que venga acá a dar sangre. A mí me sensibiliza mucho eso, el poder dar vida. Los requisitos para donar sangre son Tener entre 18 y 65 años Portar algún documento con foto y root Pesar más de 50 kilos No estar en ayuno Haber dormido al menos 5 horas No estar embarazada Si tienes tatuajes o piercing, puedes donar si ya pasaron 7 meses Existen 50 lugares fijos de donación de sangre en el país dependientes de los 29 servicios de salud Algunos de estos sitios fijos tienen tipos que realizan colectas móviles de sangre en lugares accesibles y cercanos a la comunidad para entregar la oportunidad de donar sangre, por ejemplo, en el lugar de trabajo También existen bancos de sangre privados que se rigen por las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Puede revisar los lugares y horarios de donación voluntaria de sangre de todo el país en el sitio web minsal.cl o bien llamando a Salud responde 600-360-7777 Quiero mandar un saludo a todos los amigos de la región de O'Higgins y algo muy importante que me gustaría invitarlos a participar y es a donar vida Yo dono sangre Donan ustedes Vayan a hacerlo Esto es vida, esto es amor Hola amigos de la región de O'Higgins Apoyen la donación de sangre Yo dono vida Hola amigos de la región de O'Higgins Súmate a la campaña de donación de sangre Yo dono vida Amigos de la región de O'Higgins de mi región Les mando primero un gran abrazo a cada uno de ustedes Yo soy Juan Pablo Giralto Actualmente trabajo en Canal 13 Y quiero sumarme a esta campaña de donación de sangre de la región Lo más importante es que seamos capaces de concientizar y podamos donar Hashtag Yo dono vida ¿Y tú? Tú eres su ejemplo Comer juntos y equilibrado le hace bien a nuestra vida Planifiquemos la alimentación familiar en elplatodetuvida.cl Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile El Ministerio de Salud ya cuenta oficialmente con un consejo consultivo de la sociedad civil constituido por más de 100 representantes de diversas organizaciones ciudadanas ligadas a materias sanitarias En la ceremonia que estuvo encabezada por la Ministra de Salud Carmen Castillo el Subsecretario de Salud Pública Jaime Barrobs y la Subsecretaria de Redes Asistenciales Gisela Larcón se presentó a los integrantes de este espacio que busca lograr mayor pertinencia de las políticas públicas de salud a lo largo de Chile incorporando la participación ciudadana como eje orientador y sosteniendo reuniones periódicas con las autoridades ministeriales como forma de trabajo Su estructura refleja no solo los diversos puntos de vista de realidades territoriales diferentes sino también da cuenta de las particulares necesidades de cada grupo que ha sido convocado Jóvenes, personas viviendo con VIH, familiares de usuarios de salud mental, comités interreligiosos, comunidades indígenas, migrantes, personas viviendo con discapacidad, asociaciones o agrupaciones de pacientes, voluntariados, entre muchos otros La conformación de este consejo es resultado de un proceso democrático de elección de representantes que surge de instancias de participación actualmente en funcionamiento a lo largo de Chile Luego de la conformación del consejo consultivo se dio inicio a una instancia de participación en el marco de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 donde representantes de la sociedad civil de todo el país constituyeron mesas de trabajo junto al Ministerio de Salud para evaluar e impulsar políticas públicas sanitarias que se acerquen mucho más a la realidad de cada localidad Es una buena instancia que participen a los jóvenes y a los santos que puedan ser parte de este proceso Se plantean programas que a veces están acorde quizás con la realidad de los jóvenes pero el cómo se hace ahí es cuando los jóvenes tienen que entregar su opinión Esta es la instancia para que se vea la participación justamente de la sociedad civil Nosotros representamos a la comunidad, a las personas, a los usuarios de los servicios de salud Esta forma de hacer políticas públicas sanitarias se enmarca en el Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que mandata a crear consejos de la sociedad civil con carácter consultivo El documento plantea que la integración de este grupo de trabajo debe obedecer los principios de diversidad, representatividad y pluralismo El gobierno de la Presidenta Bachelet reconoce que la buena política es un ejercicio colectivo que tiene a las personas en la base de todo que hacer público En salud, los aportes que ustedes entregan son relevantes y nos ayudan a focalizar mejor nuestros esfuerzos para fortalecer nuestro sistema público Hola, soy Jimena del Barrio, soy actriz y le mando un gran saludo a Minsal Televisión No debes usar el mismo cuchillo, hay que cambiarlo Uno para las carnes y otro para las verduras, igual que con las tablas Una para carnes y otra para verduras Es muy importante niños, tienen que lavarse bien las manos Porque así evitamos las enfermedades por consumo de alimentos, amigo Ah, toda la razón, compadre Chile te cuida, previene las enfermedades con un consumo seguro de alimentos Infórmate llamando a Salud Responde o en Minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Soy Mónica Evittini Morales, médico pediatra y directora del Hospital San José de Melipilla Quiero contarles un poco de este Hospital San José Donde he trabajado bastantes años, 39 años El hospital fue fundado el 18 de mayo de 1841 Fue un acuerdo entre la ilustre Municipalidad de Melipilla y el gobernador de ese entonces, don Ángel Ortúza Es un hospital que en un principio, un hospital más bien comunitario Dedicado a atender a personas en condiciones y problemas de salud Ahora los voy a llevar a recorrer y vamos a entrar por la parte antigua En la parte que es en gran parte de adobe Vamos entonces a visitar Aquí estamos en el sector antiguo del hospital Esta es la parte de adobe, la construcción primaria del hospital Y tenemos todas estas puertas que en ese tiempo eran consultas médicas Bueno, ahora estamos en el sector de hospitalización Y vamos a ingresar al servicio pediatría Que es el servicio donde he estado la mayor parte de mi tiempo El que quiero mucho Yo, la verdad, ingresé hace bastantes años En el año 1976, en noviembre Yo llegué como general de zona a este hospital Cuando llegué a pediatría, él era el jefe de pediatría Así que puedo decir de que él me recibió Nosotros formábamos un equipo en pediatría Junto con la doctora Fernández Y la doctora Fernández primero fue directora del hospital Por ahí alrededor del año 2000 Yo la reemplacé en algún momento a ella como directora Y ahora la doctora Vitín nos está reemplazando a nosotros Y el año 2013 el doctor Oyarzún Que en paz descanse Él era quien estaba ejerciendo la dirección en ese momento Fue bastante difícil Difícil para mí tanto en la parte emocional O sea, en realidad uno primero lo niega y no lo puede creer Después se da cuenta de que todos la miran a uno y le dicen Tú estás ahí y eres tú la que tienes que tomar esto Y uno entra en esta vorágine de empezar a sentirse como parte de esa situación Y a tomar esa responsabilidad Pero fue difícil Es muy bonito que quede plasmado en la retina de todos los melipillanos Cómo ha ido cambiando el hospital La parte de salud No puede haber un borrón Esto ya no existe y vamos a tener un hospital nuevo No, esto es parte de Ha sido toda una vida, un transcurso A mí me parece que eso es un sentido En la universidad donde estudié, la Católica de Milán Estudié Ciencias Políticas La biblioteca, bueno, eran, te puedes imaginar, magníficas Y todo eso Pero eran mucho más que un lugar donde tomar un libro prestado O para hacer un trabajo, un estudio y todo eso Era el lugar de encuentro, de debate político Y todo pasaba en torno a la biblioteca O sea, las bibliotecas son donde tú te conoces en una universidad Donde tú como que te empiezas a oler Y empiezas a saber quiénes son los que se parecen a ti Que tienen los mismos intereses Y empiezan las conversaciones, empiezan a aparecer Entonces empiezas a armar tu grupo Y así es donde se construye O sea, se construye en torno a la cafetería y la biblioteca Yo siento que las bibliotecas son mucho más que libros Porque son el epicentro de una ciudad Una ciudad empieza a girar y a transformarse en una ciudad Cuando tiene una biblioteca viva Una biblioteca que realmente está activada Y que es un lugar de encuentro Donde no solamente vas a encontrar libros Que es lo obvio Sino que vas a poder encontrar personas Vas a poder encontrar conversaciones Vas a poder encontrar ideas Vas a poder encontrar sorprendente con otros mundos Es como llegar a una segunda casa Estás siempre ahí y tú sabes a lo que vas Sabes lo que te va a pasar ahí de alguna manera Es un lugar que te tiene que dar como una tranquilidad Y tienes tu referente Te vas a poder manejar Y tus hijos se van a manejar Y llegas a un espacio físico que te acoge Y que te aporta muchísimo Entonces creo que eso es para mí una biblioteca ¡Gracias! 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 El 5 de julio del 2016 La subsecretaria de redes asistenciales Gisela Larcón Presentó ante la Comisión de Salud De la Cámara de Diputados El proyecto de ley Que establece perfeccionamientos En materia de asignaciones Para los trabajadores Y delega facultades Para la fijación De las plantas de personal De los servicios de salud Y del Fondo Nacional de Salud FONASA Un proyecto de ley Que es fruto también del acuerdo Con los 8 gremios de la salud Y este proyecto Da cuenta de un cambio Una mejora en las asignaciones Y también una mejora Y una modificación de plantas Para toda la red asistencial En este sentido La subsecretaria Mediante una carta enviada A los presidentes de gremio Recalcó que El Ministerio de Salud Tiene como tarea prioritaria De su gestión El fortalecimiento Del sector público en salud En acuerdos históricos Basado en la dignidad Equidad Y calidad de vida laboral Un funcionario Que no siente Que se le está reconociendo Su trabajo Con justicia Y con equidad Sin duda Que es un funcionario Que no puede estar Atendiendo de la mejor forma A los usuarios Que lo requieren Y en ese sentido Todos estos proyectos de ley Todos Apuntan a lograr Igualdad Equidad Y mejor remuneración El martes 19 de julio Se solicitó La suma urgencia Para la tramitación De este proyecto de ley Que se enmarca En el cumplimiento De una serie de acuerdos Que han buscado mejorar Las condiciones laborales Para los trabajadores De la salud Actualmente Se encuentra implementada La ley de incentivo Al retiro Para funcionarios De atención primaria En salud Y para funcionarios De los servicios De salud Y además Existen tres proyectos En etapa de trámite La iniciativa Que modifica La ley médica Beneficiando a cuatro Colegios profesionales La ley de asignación Y modificación Del personal de planta Y la ley de incentivo Al retiro Para los beneficiarios De la ley médica Mi escuela Es una escuela Inclusiva Tenemos una matrícula De un 48% De alumnos De comunidades extranjeras Y por eso Que Pienso que Este colegio Lo valioso Que tiene en este minuto La riqueza De cultura Y la integración De ellos De los niños A todos los Países que tenemos Actualmente En el establecimiento Y se hace Un baile Y la comida típica Que van haciendo Que nuestros alumnos Mantengan su Identidad cultural No queremos ser Una cultura Invasiva Queremos ser Una cultura Mancomunada Donde todos tengan Una posibilidad De estar Siendo ellos En este colegio Yo me he sentido Muy bien Con mis profesores Y mis amigos Krishna está a 37 kilómetros De su escuela Fabiola Fabiola Tiene que ir A sus controles Los Contreras Chauquemán Quieren que su hijo Comparta más Con sus abuelos Adón Daniel Lo separa Un mar De su trabajo O más bien Lo separaba Porque hoy Él está más unido A su trabajo Krishna Está más unida A su escuela Fabiola Está más unida A su bienestar Y los Contreras Chauquemán Están más unidos A su familia Hoy más de 42.000 Niños de zonas Aisladas No hacen sacrificios Para llegar a sus Escuelas Pusimos más de 570 Servicios de transportes En zonas apartadas Para poder llegar Con mayor regularidad A hospitales Y centros De atención Garantizamos La frecuencia Y el acceso A los servicios Que operan A través de buses Barcazas Aviones Y trenes Para que más de 400.000 Chilenos Puedan llegar bien A sus trabajos Y se junten Con los que más quieren Chile Hoy está más unido Infórmese En www.mtt.gov.cl Ministerio de Transportes Y Telecomunicaciones Gobierno de Chile La lactancia Para nosotros Igual fue un momento Complicado Porque Cuando nació Noelia Me costó mucho Lo que es el tema De la copia Estuvimos mucho En clínicas de lactancia Y en charlas Para poder tener Un buen acopio Con mi hija Porque la verdad Que lo primero Que te incitan A que tú le des Un relleno Pero nosotros Siempre optamos Por la leche materna Aunque igual Nos costó Tengo cuatro Cuatro hijos Con ella Y siempre Digo los seis meses Leche materna Así que Una razón Es tener Con ella Acercamiento Y mucho cariño Y Una gran experiencia Como mamá Es lo mejor Para los niños Durante los primeros seis meses Y se puede alargar Hasta los dos años Mejor Y para la mamá También En cuanto a prevenciones De enfermedades A largo plazo A corto plazo Ayuda como anticonceptivo Así que Eso como a grandes rasgos Desde antes De que mi hijo naciera Yo me informé bastante Y decidí Dar lactancia y materna Exclusiva Hasta los seis meses Porque es el mejor alimento Que uno le puede dar Ya que le entrega Todas las vitaminas Que ellos necesitan Y se adaptan A sus necesidades Los hace Que tengan mejores defensas Se enferman menos Son más fuertes Y se van desarrollando Mejor y más rápido Tienen avances Que niños alimentados Con leche de fórmula No tienen Son más sanos Fuertes Ahí está él Feliz Alimentado con lactancia materna Exclusiva Hasta los seis meses ¿Cierto? Me gustaría saber Cuáles son las técnicas De momentamiento La posición en que está El bebé También es súper importante Su cabeza Nunca tiene que estar Doblada Ni con proyección Hacia abajo Ni hacia arriba Tiene que estar Frente a frente Su boca Al pezón También ojalá Su vientre Tiene que estar Tocando nuestra piel Tiene que estar Muy cerca de la mamá Importante obviamente También que la mamá Se encuentra de forma cómoda Si la mamá En algún momento De la lactancia Tiene dolor de espalda Dolor de cuello Es porque Ella no se está Acomodando bien Tengo una consulta Si mi leche Actualmente es muy aguada ¿De igual manera Le sirve a mi hija? La leche Es siempre Adecuada Al niño Al niño propio De la madre Si por ejemplo Hay una leche De prematuro Es porque La mamá Ha tenido una leche De prematuro Va a tener Mucho más proteínas Y energía Si la leche Es para un niño De un día Va a ser adaptada Para el niño De un día Y después va cambiando Se está transformando En una leche De transición Donde se van Aumentando Las grasas Y después se transforma En una leche Más definitiva Y esa es la leche En que está adaptada Para el niño No existen las leches Aguadas No existen las leches Que son mejores O peores Siempre se adapta A lo que el niño O niña necesita ¿Cuántas horas Puedo dar leche A mi hija? Libre demanda 100% Vamos a promocionar Nosotras Es súper importante Generar este vínculo Y generar también Una educación Al bebé Pero siempre Que el bebé Quiera leche Hay que darle Me gustaría saber Si existe algún alimento Que aumenta La cantidad de leche Hay muchos mitos Con respecto a alimentos Que nos ayudan A producir más leche Para producir más leche Esto va a estar regulado Por la frecuencia Con que el bebé Tome leche O sea A medida que el bebé Toma más pecho Es porque Él está necesitando más leche Y nuestro cuerpo Inmediatamente Va a producir más leche Porque esto todo Se regula con hormonas El mamá Libera hormonas Que hacen de que El cuerpo De la mamá Produzca más leche Y además Libera hormonas Que hacen de que La leche baje Por lo tanto No tiene que ver Con los alimentos Que comemos Sino que con la frecuencia Que el bebé Va a tomar pecho Yo no dejo que mi polona Salga sola Para eso está conmigo No estoy ni ahí Con que se la anden joteando Yo Yo no le grito Nunca Lo que pasa Es que ella Es muy sensible Ella piensa Que yo estoy Todo el rato enojado Ahora mi mujer Quiere ponerse a trabajar Yo no entiendo Para qué Para eso estoy yo Yo le doy a ella Todo lo que necesita Saben que yo le pedí a mi mujer Una relación sin secretos Con confianza A toda prueba Por eso yo tengo sus claves De las redes sociales Del correo electrónico Y hasta la clave del banco ¿Cuántas veces Has escuchado estas frases? Es hora de cambiar El control El menosprecio Y el aislamiento No son amor Comprometete Con una vida libre De violencia Contra las mujeres Juntos Por un Chile Sin femicidios Para más información Llama al Fono Orientación 800-104-008 Ministerio de la Mujer Y la Equidad de Género Todos por Chile Gobierno de Chile ¡Gracias por ver el video! ¿Quién dijo que las mujeres Manejamos mal? ¿Quién dijo Que las mujeres No juegan juntos? ¿Quién dijo Que las mujeres No fuimos buenas Para las matemáticas? 800 recién nacidos Prematuros extremos De todo el país Que sufren Displasia broncopulmonar Enfermedad causada Por la falta De desarrollo De los pulmones Fueron protegidos Contra el virus Respiratorio Sincicial Mediante el Palibizumab Un medicamento Otorgado gratuitamente Por la ley Ricarte Soto Desde este invierno 2016 La buena noticia Fue entregada Por la ministra de salud Carmen Castillo Junto a la subsecretaria De redes asistenciales Gisela Larcón Luego de presenciar El suministro De dicho medicamento En el servicio De pediatría Del hospital Félix Bulnes En Providencia El palibizumab Es un medicamento Que es tremendamente Preventivo Para el virus Respiratorio Sincicial Permite a los menores De 32 semanas De nacimiento O menores De un kilo y medio De nacimiento Con displasia broncopulmonar Tener la posibilidad De evitar Tener complicaciones Posteriores El beneficio Representa una inversión Que hace el Estado De hasta 5 millones De pesos Por cada tratamiento Que recibe un recién nacido En este sentido La Secretaría de Estado Agregó que De acuerdo a lo establecido En la ley Ricarte Soto Hay establecimientos Públicos y privados Que están medicando Con palibizumab A prematuros Con displasia broncopulmonar Tenemos 35 establecimientos Del área pública Que lo están entregando 11 del sector privado Y un establecimiento De las fuerzas armadas Tras recorrer El servicio pediátrico Del hospital Félix Bulnes La ministra Castillo Y la subsecretaria Larcón Pudieron constatar La instalación De 26 nuevas camas Alcanzando un total De 70 camas En este servicio En el caso de los niños Se reconvierten Prácticamente En los hospitales Pediátricos Y se transforman En hospitales Que están prácticamente Viendo en un 80% 70% Solamente De frenada respiratoria Por eso el llamado Es a informarse Sobre las medidas De prevención Disponibles En el sitio web Minsal.cl O bien llamando a salud Responde 600 360 777 Nuestra ciudad Es una ciudad Pequeña Donde la mayoría De la gente Es trabajadora De temporeros Viven de la agricultura ¿Cierto? Viven de la ganadería También de la madera Por lo tanto No tienen medios Como para poder Comprarle a sus hijos Un computador Antes de que me dieron El computador Yo tenía que ir Al ciber O si no Tenía que ir Donde mi primo Hacer las tareas Me complicaba más Venir a remar aquí Y ahora que tengo El computador Me cuesta Me nace las tareas Este programa Me lo toco para aprender Es formidable Porque la verdad Que vamos a tener La capacidad De aprender más Y tener ciertos medios Analógicos A su alcance Ahora que tengo El computador Con el internet Voy a poder hablar Con mis amigos De Argentina Y de todos los que remar De los que conocí En el sudamericano Me gustaría llegar Lo más lejos Que yo pudiera llegar En el escanotaje ¿Por qué hay cosas Para niños Y para niñas? ¿Por qué dicen Los profesores Que las mujeres Son más malas Para las matemáticas? ¿Por qué yo debo Hacer los deberes De la casa Y mi hermano no? ¿Por qué no me puedo Vestir de la forma Que yo quiero? ¿Por qué a mí me enseñan A cuidarme Y a ellos no le enseñan A no violar? ¿Por qué a las mujeres Se les restringe más El permiso para salir Que a los hombres? ¿Por qué a las niñas Se les valora menos Que a los niños? ¿Por qué mi hermano Puede jugar Juegos distintos A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las niñas Tenemos derechos Aprender a respetarlos Matías Navarrete Matías Navarrete A sus 27 años de edad Puede contar con orgullo Que le ha doblado La mano al destino Desde los 5 años Que tuvo los primeros Síntomas de distrofia muscular Y fue en el año 2006 Que debió ser internado En la unidad De cuidados intensivos Del hospital Barros Luco Por una falla respiratoria Que requirió Ventilación mecánica Una enfermedad que como dice Matías Es progresiva Y que con el paso del tiempo Le impidió caminar Por sus propios medios Además de tener que ser sometido A una tracheotomía Que le permitiera respirar mejor Estoy con ventilación mecánica En las noches Solamente De Cuando me acuesto Hasta que me levanto Ahí me mantengo Con ventilación mecánica Y ahí fue Hasta Reyes Que yo entré al programa Es el programa De ventilación domiciliaria Que hace 10 años Se inició en Chile Y que permite A pacientes dependientes De ventilación crónica Reinsertarlos en sus hogares Mejorando su calidad de vida Y reconstituyendo a las familias Mostrar aquí En los resultados Que tiene Matías Es un caso Un ejemplo Para jóvenes chilenos Que han logrado Superar Una discapacidad Con el apoyo del Estado Es cierto Pero aquí el esfuerzo Lo ha hecho la familia La comunidad El mismo Matías Y hoy día Él es abogado Hace una vida normal Y esos son los logros Y los resultados De un programa En el que el Estado Está detrás Apoya Apoya con todos Los requerimientos técnicos Con las visitas Con el equipamiento Con toda la tecnología Estamos hablando De un programa Que le costaría A cualquier persona Hasta 5 millones al mes Inmediatamente Uno ve aparte La parte física Empezada en la parte monetaria Y te das cuenta De que Es un imposible Si la miras para adelante Y ves que Nada No puedes hacer nada Gracias a Dios En todo esto Apareció el ministerio En el cual Creyó En la recuperación De Matías Y que algo Se podía hacer Y ha sido un camino De casi 10 años Donde hemos tenido El apoyo Y donde hoy Podemos decir Abiertamente Si no hubiese existido Ese programa Matías no estaría aquí Ya son 943 pacientes Menores de 20 años Y la misma cifra Para mayores de 20 años Los beneficiados Con este programa De ventilación domiciliaria Implementado a nivel nacional A través de equipos Conformados por médicos Enfermeras Quinesiólogos Y técnicos paramédicos Que se encargan Del cuidado del paciente Entrenar a la familia Y vigilar que la tecnología Funcione adecuadamente Matías Abogado de la Universidad Católica Actualmente se desempeña En Chilecompras E intenta tener más tiempo Con su polola Está dispuesto A seguir adelante Buscando cumplir sus sueños Cuando me pasó la enfermedad Yo dije Tengo opción No me echa a morir Consigo el camino Y todos quieren Seguir que De estudiar Después trabajar Después de pensar Y bueno Ya tomé un camino Ya no le dije Es que tengo que seguir Hasta Por ese camino Hasta que Hasta que más se pueda Hola Mi nombre es Angélica Céspedes Y les mando Un cordial saludo A todas las personas Que están viendo En este minuto MinSanTV Hola Buenos días Estamos muy contentas Porque ahora nos toca Nuestro taller El taller de psicomotricidad Que tenemos allá en el CESFAM Ella es mi madre Que tiene 87 años Y yo tengo 61 Y el próximo mes Cumplo 88 Imagínense Así que estamos contentas Porque estamos participando De este taller Que se realiza acá En el CESFAM de Maipú Porque Fuera de tener Otros más Tiene uno especial Para nosotros Que somos De la edad Del adulto mayor Y este taller No solamente tiene Actividades físicas Motoras Sino que también Intelectuales Y saben que Ahora Los invitamos Para que vayamos Al CESFAM Porque estamos Justo en la hora Para poder Pensar las actividades Exactamente Así que allí Lo pasamos muy bien Es un grupo bien grande Tenemos amigos Ya Que nos llamamos Chiquillos y chiquillas Y todos son Sobre los 60 años Así que Lo pasamos muy bien Son actividades Muy buenas Para nosotros Mi viejita Hasta le ha tocado Levantar la pierna Jugando allí Pasando pelotas Ha sido Muy espectacular El trabajo Que se está Realizando allí Este es el CESFAM Les invitamos A que vayan A nuestro taller Vamos Estamos atrasadas Y otras chiquillas Nos están esperando Parece mamá Nos hemos demorado Un poquito En cruzar la calle Exactamente Así que vamos A entrar ahora Sí Encontrarnos Con nuestras amigas Sí Con las chiquillas Muy bien No lo lancen Fuerte Hacia el rostro Ya Se lanza hacia arriba Y no lo va a pasar No lo pasen De manera circular Esto es Ya rápidamente A cualquier persona Así que todos atentos El taller de actividades físicas Y prevención de caídas Tiene la finalidad De mejorar Las funcionalidades En general Del adulto mayor Ya A través de actividades Que sean adaptadas Para las capacidades De ellos Ya Dejando La cabida A todo el adulto mayor Ya dentro De las personas Que son autovalentes Sin riesgo Autovalentes con riesgo Personas en riesgo De dependencia Se adaptan a actividades Para que todos Puedan ser Todas puedan ser realizadas Voy a decir cifras Y ustedes las tienen que construir Con esos números ¿Cómo lo van a hacer? Si yo por ejemplo Digo que formen el número 10 Los que tengan el 1 y el 0 Separan Y se forman aquí A mi ladito ¿Ya? Muestrolo acá A mi ladito A mi ladito Acá A sus compañeros Muestro a sus compañeros ¿Es un 10 o es un 0-1? 0-1 Es un 0-1 Exactamente Ahí tienen que ordenarse A sus compañeros Dos ¿Cuántos vamos a hacer señor Isabel? 40 Ya 40 Muy bien Muy bien La propuesta que tenemos nosotros De hacer es actividades Bastante lúdicas Para trabajar todas las funciones Cognitivas básicas Y algunas más Avanzas más superiores ¿Ya? Desde ese punto de vista Lo que nosotros trabajamos Con harto énfasis Tiene que ver con la memoria La capacidad de cálculo Siempre orientada A esa actividad de la vida diaria Para mejorar la capacidad De los chiquillos ¿Cierto? Su desempeño Ocupacional Y además Su calidad de vida Dos Tres Cuatro Cinco 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 Propia Que usted tenía que memorizar Y después tenía que replicarla En un gesto ¿Cierto? Y después cuando yo estuviera en el otro También tenía que estar muy atento Porque tenía que hacer Otro gesto Y bajar la pierna Así es que la tenía arriba Porque A algunas la vi haciendo Tres gestos en uno Y a algunos también Chau chiquilla Chau 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 Que estés muy bien Chaito Ya madre Vamos Ya Chau rubia Cuídense por el camino Oye me dio calor mamá Y con el ejercicio adentro Lo pasamos Sí Bueno Hasta aquí los dejamos nosotros Invitados Para que más personas De la tercera edad Puedan venir a estos talleres Que son súper buenos Imagínense Ya nos da calor a esta hora Pero lo hemos pasado muy bien Y ha sido un momento Acogedor Grato Con los demás Nos encontramos Chau 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 Saludos Que estén bien Chau chau Hola a todos Soy Mauricio Alcaíno En nombre de DVD Planet Mando un saludo A todos los chicos De MilSan TV Don Juan y la señora Liana Sufren enfermedades Que a simple vista No se ven Pero están ahí Como la hipertensión La diabetes Y el colesterol alto Por esto El sistema público de salud Ha creado el fondo de farmacia Que permite el acceso A medicamentos De manera gratuita Y oportuna Para mejorar la salud De los chilenos Y aliviar el presupuesto familiar Para acceder a este beneficio Debes presentar diabetes Hipertensión O colesterol alto Y ser atendido Por el sistema público Los medicamentos Se retiran En las farmacias Del consultorio Pero si estos No se encuentran disponibles Puedes solicitarlos A través de salud Responde Fono 600-360-7777 O en las oficinas De información Reclamos Y sugerencias De los centros de salud Así tus remedios Serán entregados Porque la vida Tiene remedio Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile Hasta el Servicio De Atención Primaria De Urgencia Santa Teresa De los Andes En San Joaquín Llegó la Ministra De Salud Carmen Castillo Junto a la Subsecretaria De Redes Asistenciales Gisela Dalalcón Y el Director Del Servicio De Salud Metropolitano Sur Osvaldo Salgado Para constatar Las estrategias Implementadas En los consultorios Tras el aumento De atenciones médicas Durante el invierno Está el sistema Resistiendo Con todo lo que Significa La sobrecarga Asistencial Esta visita Es para ir evaluando En el día a día Cómo se está comportando La red La Secretaría de Estado Agradeció a los funcionarios Y funcionarias Que están trabajando Con más presión De lo habitual Y recalcó Que son los menores De 6 años Y mayores de 65 Los grupos más vulnerables Está todavía en ascenso La circulación De virus respiratorios Inseciales Especialmente Que está afectando A los niños Y bueno La AH1N1 Que está en Cada vez mayor cantidad En los adultos mayores Por su parte La Subsecretaria Gisela Dalalcón Recalcó Que la demanda De atenciones Sigue en ascenso Por eso es importante Hacer buen uso De la red asistencial Para no congestionar Los hospitales La recomendación Es de usar bien La red asistencial De venir a los consultorios De atención primaria A los SAPUS Como este Y no ir a los hospitales En la medida de lo posible La Subsecretaria Agregó detalles Del reforzamiento Que se implementó En la atención primaria Y hospitales Para este invierno 2016 Estamos entregando Todos los medicamentos Está reforzada La atención primaria Y los hospitales Hemos invertido Más de 7 mil millones En toda esta campaña De invierno Este plan de reforzamiento Debe estar acompañado De las medidas de prevención Que todos podemos adoptar Si están resfriados Taparse con El antebrazo No utilizar elementos Irritantes En las calefacciones Del hogar Son parte de las acciones Preventivas Que usted puede conocer En el sitio web Minsal.cl O llamando a Salud Responde 603 60 7777 Salud Si te jodas Si te fijas Tu mamá Se siente mal Mantener la calma Es lo primordial Acudamos al sapu O consultorio más cercano Así los hospitales Nosotros no llenamos Si tienes dudas Toma tu celular Llama a Salud Por un invierno sin complicaciones, Chile previene. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estos recursos vienen a satisfacer anhelos de mucho tiempo, infraestructuras sobre todo, y ya que es un colegio con espíritu inclusivo, incorporar a las etnias bolivianos, chilenos, y participar en actividades en común. A mí me gusta el consejo de Muaulus porque ahí puedes opinar tus cosas y hacer proyectos para hacer la escuela, para que sea mejor y que crezca la escuela. Nosotros nos quedamos con la escadería. ¿Por qué? Porque siempre nosotros acudimos a hacer las graduaciones afuera, y qué rico ahora como estamos en el tren de la convivencia escolar, entonces por eso nosotros nos dirigimos que nos quedamos con la escadería para que nosotros seamos más acogedores acá en la escuela. Mis alumnos lo que más querían era hacer la graduación acá en su escuela, en la cancha, y escuchar la campana por última vez. Con el fin de promover una buena convivencia escolar, nosotros queremos implementar la cancha de la escuela, para poder hacer diversas actividades y puedan participar toda la comunidad escolar. Para mí es muy importante que la multicancha se arregle porque ahí, como yo soy de octavo, voy a dar mis últimos pasos. Juntamos varias propuestas de los de la mesa y decidimos mejorarlas para hacer eventos, para reunir a la familia, a los padres apoderados, a los mismos niños, como un punto de encuentro. A ellos les gusta hacer actividades, les gusta bailar, les gusta actuar, y nuestro punto de encuentro es justamente la cancha. Aquí se enseña de la lengua aymara desde primer año hasta sexto, desde chiquitito, para que ellos preserven su cultura y no pierdan su lengua materna. Es la tercera versión de la encuesta nacional de salud que se llevará a cabo desde agosto del 2016 a enero del 2017, y que fue lanzada por la ministra de Salud Carmen Castillo, junto al subsecretario de Salud Pública Jaime Barrobs y al decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Luis Ibáñez. De forma simultánea, en las 15 regiones de Chile se aplicará dicha encuesta que incluye una muestra de aproximadamente 6.000 personas mayores de 15 años. Esta encuesta nacional de salud es una herramienta utilizada periódicamente para conocer el estado de salud de la población adulta a nivel nacional. Con sus resultados es posible contribuir a la toma de decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. La encuesta, que estará centrada principalmente en las enfermedades crónicas que afectan a la población chilena, en esta tercera versión incluye nuevas mediciones. Se incorpora, y eso quiero destacarlo, un módulo de salud mental. Al mismo tiempo, se incorpora un módulo de desarrollo psicomotor para los más pequeños, menores de 5 años. También se contempla la medición de cuatro metales pesados en el ambiente en que se vive y trabaja. Plomo, arsénico, cadmio y mercurio. Y las familias que participarán de la encuesta nacional de salud 2016-2017 ya fueron elegidas al azar. Participan personas que fueron seleccionadas al azar, hogares seleccionados al azar. Todas las mediciones se hacen en el hogar. Nosotros llevamos todos los equipos, las enfermeras, los encuestadores. Esta es la mochila con la cual las enfermeras llegan a los domicilios. Aquí viene el material de punción, para hacer medidas tropométricas, para medir la presión arterial. Las entrevistas y mediciones médicas las realizarán equipos de la Universidad Católica. Además colaborarán 32 hospitales de la red de salud pública del país para procesar las muestras y un encargado técnico en cada Ceremi apoyará la entrega de los resultados. Es la encuesta nacional de salud 2016-2017 y usted puede conocer a su encuestador o enfermera en www.minsal.cl o bien llamando a Salud Responde al 600-360-7777. En el Chile de hace algunos años atrás, el sobrepeso era considerado una señal de buena salud y la comida una muestra de cariño. Hoy en día, las cosas son muy diferentes y los números son claros. En Chile, una de cada 11 muertes es producida por efectos del sobrepeso y la obesidad. Siendo aún más concretos, una persona obesa muere por hora. La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública, que trae consigo una serie de complicaciones y enfermedades asociadas. Colesterol alto, hipertensión, diabetes, hígado graso, hasta riesgo de infarto. Estas complicaciones se convierten en crónicas, es decir, duran toda la vida. Afortunadamente, todo esto se puede prevenir prefiriendo las preparaciones frescas y caseras, evitando el consumo de alimentos procesados y modificando la forma en que nos alimentamos, disminuyendo la cantidad de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio de nuestras preparaciones. La nueva ley de composición y publicidad de los alimentos se ha creado como una guía simple, especialmente orientada a proteger la salud de la población, especialmente de los niños y niñas, favorecer la selección informada de alimentos mediante un mensaje claro y visible, alto en, que advierte el alto contenido de nutrientes críticos, es decir, de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, facilitando e incentivando la compra más saludable. Mejorar el entorno escolar asegurando la oferta de alimentos saludables y disminuir el consumo de alimentos con exceso de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Por lo tanto, todos los alimentos alto en nutrientes críticos deben llevar los sellos, alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas y alto en azúcares, para que los consumidores tengan la información clara y sencilla que les permita seleccionar los alimentos más saludables. Por eso la consigna es, prefiera los productos con menos sellos y si no tienen, mejor. Además, desde ahora está prohibida toda publicidad para alimentos altos en, dirigida a menores de 14 años, como también el uso de ganchos comerciales para evitar que los niños y niñas, muy sensibles a los comerciales, desarrollen una preferencia por alimentos poco saludables. La ley también busca generar un entorno escolar adecuado, asegurando la venta de alimentos saludables en los kioscos y casinos de establecimientos educacionales. Por lo tanto, no se permitirá la venta de productos con sello alto en, ni preparaciones donde los ingredientes tengan estos sellos. De esta forma, fomentamos una conciencia saludable a temprana edad, protegiendo a nuestros niños y niñas de publicidad nociva, malos hábitos alimenticios y enfermedades asociadas. Con esta nueva normativa y las medidas que establece, Chile se instala como un país pionero a nivel mundial. Se trata de una de las políticas de nutrición más importantes de los últimos 50 años. Fomentemos el autocuidado, la protección de nuestros niños y niñas, su entorno y no olvidemos el mensaje. Chile, prefiera los productos con menos sellos y si no tienen, mejor. Ceremi de Salud Región de la Araucanía. Todos por Chile. Una capacitación en lactancia materna dirigida a los equipos de nutricionistas, médicos, enfermeras y matronas que trabajan en esta área, en las comunas de Loprado, Quinta Normal, Pudahuel, Cerro Navia y Renca, realizó recientemente el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Con un promedio de 68 participantes por jornada, la capacitación se extendió por tres días. La actividad contó con la presencia de la nutricionista referente de lactancia materna del Ministerio de Salud Genia Benavides, representantes de la Ceremi Metropolitana y miembros del Comité Regional de Lactancia Materna. La capacitación está dirigida a médicos, nutricionistas, matronas y enfermeras que trabajan en el programa infantil y específicamente con la viada vulnerable en los consultorios. Esto es para fomentar la lactancia materna. El objetivo principal de esto es el fomento, poder aumentar nuestro indicador de lactancia materna, que hasta la fecha ha sido bastante bueno. Somos segundo nivel nacional, con un 62,3% de lactancia materna. La capacitación estuvo dirigida a los equipos profesionales que laboran en clínicas de lactancia materna, la creación de comités de lactancia en cada centro, actualización de metodologías de trabajo con madres en amamantamiento efectivo, habilidades blandas, apego, mantención y relactancia. La capacitación contó con la certificación de la Ceremi de Salud y el Comité de Lactancia Materna Nacional con ALMA. Más del 70% de la población adulta experimenta algún tipo de dolor lumbar en su vida. Sin embargo, la gran mayoría logra reponerse después de un par de días o semanas. En otros casos, el dolor se intensifica, provocando un deterioro en la calidad de vida de la persona. Por esta razón, el Hospital de Lautaro implementó un nuevo equipamiento de radiofrecuencia que permite bloquear la zona de dolor. ¿En qué consiste? Preste mucha atención. Consiste a través de un equipo especial y unas agujas especialmente diseñadas a acceder al nervio que transmite el dolor en la articulación facetaria, en la columna. La única manera de aliviar bien el dolor es destruir este nervio. Por lo tanto, bajo imágenes de rayos, uno posiciona la aguja en la posición que uno cree correcta y el equipo después permite, por medio de estimulación, corroborar que la posición es la adecuada antes de realizar la destrucción del nervio por calor. El nuevo equipamiento de radiofrecuencia permite hoy realizar intervenciones muy poco frecuentes tanto en el ámbito público como privado, lo que convierte al Hospital de Lautaro en uno de los primeros de la región en realizar este tipo de tratamientos en personas con dolores crónicos. Me parece muy bueno porque, imagínense, la calidad de vida sufriendo dolor todos los días y al menos descansar un año es para mí maravilloso. Soy otro ahora, soy otra persona. Actualmente ya han sido atendidos más de 5 pacientes de una lista de espera de 40 personas que deben ser sometidas a este tipo de tratamientos, permitiendo mejorar la calidad de vida en quienes deben lidiar con intensos dolores cada día. Una remodelada urgencia del Hospital de Iquique fue la que las autoridades regionales entregaron a la comunidad y a los funcionarios que a diario trabajan en este importante espacio del recinto asistencial. Por fin, digamos, ya comienza a atender en su nueva instalación con una nueva infraestructura mucho más adecuada que nos permite como gobierno responder a las necesidades de salud de nuestra población, especialmente en cuanto a la atención digna que todas las familias, que todos los tarapaqueños y tarapaqueñas merecemos. La inversión permitió mejorar los espacios para de esta forma otorgar una atención más digna a usuarios y profesionales de la salud que reciben a cerca de 300 pacientes cada día. Bueno, este proyecto completó un total de 770 millones de pesos en inversión con financiamiento sectorial, alrededor de 500 millones en relación a la remodelación y la infraestructura y 250 millones con equipamiento nuevo para la unidad. De esta forma, el personal de la unidad de emergencias del Hospital Regional deja las dependencias provisorias ubicadas por calle Piloto Pardo y vuelven al lugar original donde se encontraba este servicio. Yo creo que era un cambio esperado por todos los funcionarios, todos los que trabajamos en la urgencia estábamos esperando este cambio hace cuatro años porque las condiciones en que trabajábamos en la urgencia eran malas para el trabajar y eran malas para los pacientes. Uno de los lugares que experimentó notables mejoras, principalmente en el tránsito de pacientes, fue el área pediátrica, donde se asegura que los niños y sus acompañantes no tengan contacto con los adultos que ingresan a la urgencia. Hay un tremendo avance en cuanto a infraestructura, espacios, que nos permiten sentir que se está trabajando, buscando la salud de una forma más humana. El proyecto original presentó numerosas observaciones por parte de los equipos técnicos del Servicio de Salud Iquique y del Ministerio de Salud, deficiencias que fueron superadas para finalmente entregar esta importante obra. Hay que recalcar el hecho de que la dignidad de ser el paciente, que es fundamental, está recordada en esta instalación. Son ocho box para adultos, más ocho camillas de observación para adultos y tenemos tres camillas de reanimación para pacientes graves. Vivamos como vivamos, cuidémonos del VIH, siempre con don. Más información en FONOCIDA 800-378-800 o en Minsal.cl Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Su primer viaje ya inaugural, vamos a tener efectivamente Chile por Chile, totalmente conectado. Estamos con otra autoridad haciendo una inspección exploratoria, al respecto del nuevo recorrido subsidiado que va a unir Chile con Chile entre Ixen y Magallanes por un subsidio marítimo. Estamos aquí en Visbiri, donde comienza Chile por el norte, iniciando el viaje que va a ser la primera vez en nuestra historia que todo Chile queda conectado. Esta bandera va a viajar acá desde el norte, del extremo norte, la frontera con Bolivia y Perú, hasta Magallanes, pasando por todas las regiones sin devolverse, gracias a este nuevo servicio Puerto Yungay, Puerto Natales. Ahora todo Chile queda conectado, Chile por Chile. ¡Gracias! 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 Cuando Benjamín Zuber casó y escribió Chile, una loca geografía, jamás se imaginó que algún día esta loca geografía estaría toda conectada. Hoy, gracias a los subsidios de transporte y conectividad que otorga el Estado de Chile a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, todo Chile está conectado. Chile por Chile. Esta bandera que viene viajando desde Vizviri, donde comienza Chile por el norte, ha pasado por todas las regiones y hoy se embarca en este servicio subsidiado, este servicio marítimo subsidiado, se embarca de Punta Arenas a Puerto Williams, terminando de esta forma esta travesía por todo nuestro país, pasando por todas las regiones. Chile está conectado por Chile. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, miñitos? Estamos jugando con el Tata, ¿eh? Sí, mamita. Vamos. ¡Vamos a investigar lo que trajiste! ¡Muy bien, mamá! ¡Tero sellos! ¡Gracias! Nosotros preferimos alimentos con menos sellos y si no tienen, mejor. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. CC por Antarctica Films Argentina